Muy buenas a todas, chicas y chicos, estamos aquí un día más por el canal y hoy vamos a empezar en el primer planeta, el otro día fue un poquito de introducción, un vídeo un poquito introductorio, vale, y nada, vamos a empezar, se supone que por aquí, oh mira, selección rápida, objetos, ayudas, opciones, especial, trampas, películas, habilidad, oh, contenidos especiales, he introducido un código de mapas, como que esto va, como, esto que son, no se como va eso, pero bueno, artilugios son los que tenemos, las armas, si estas evolucionan, por lo que os dije el otro día, estas armas evolucionan, y nada, aquí era para ver el mapa, pip 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 pip, vamonos primero, pues ya que se, vamonos por aquí mismo, vamos a poner la bomba, el otro día iba como un poquito mejor, si es verdad que tengo el ordenador trabajando, entonces, al menos no puede ser por eso, no entiendo yo ese bicho, eso me mata, verdad, esos bichos me matarán, verdad, o tengo que ir encima de ello, o tengo que ir encima de ello, o mira, si, es para ir encima de ello, vale, la putada que esto son, ocho bombas, sabéis, esta ilusión ahora, ostia, has aumentado tus nanotech maximinos, derrota a más enemigos para aumentarlos aún más, eso es, verdad, no entiendo yo eso de los nanotech maximos, voy a por la vida, quiero comprobar una cosa, quiero comprobar si lo de allá arriba son las vidas, a ver, no lo sé, pero se me han dado, no, no, todavía no me quedo yo con los controles estos, vale, vale, pues si, ya he afectado la primera, vale, aquí, vale, las cajas quedarán, uff, ah mira, menos mal, te iba a decir, porque si no tenemos un problema, ¿dónde está Clank, tío? vale, vale, ese, no, estamos todavía en tutorial, ¿verdad? por lo que me da a mí, no, no, vale, ¿dónde estoy? ay, la puta, otra vez a empezar desde el principio, uuuh, vamos a comprarla, no, tenemos arma nueva, vale, nada, vamos, vamos a seguir, esto que hace, no, no, no sé yo como va a funcionar esto, pero bueno, qué, cuador si no es como va a funcionar, vale 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 está hecho vamos a recoger municiones yo creo que va un pelín mejor que el anterior no quiero cantar victoria antes de tiempo porque a lo mejor aquí de la noche a la mañana se lía y se lía y luego va peor pero yo creo que va mejor ¿cómo? mantén pulsado el botón R1 y pulsa el botón cuadrado me estaba yendo por el lago ahora no vamos a hacer primero aquí aparte que cojones tío hemos llegado aquí al lago no queda mucho eh no queda mucho no queda mucho y estamos en tutorial y estoy muriendo 3.000 veces no queda mucho y nos vamos a ver y nos vamos a ver este es lo que pasa nos vamos a ver aquí nos vamos a ver Pero si se queda aquí Se hunde Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí se hunde, tío Vale, 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 vale Moriré otra vez Claro ¿Qué serían de estos episodios si no muero, claro? El problema es que me pongo como nervioso A ver, eso es para ir allí ¿Y allí qué hay? No sé, no sé Nos la jugamos y ya está, ¿no? Claro, cómo no Ay, no me jodas Maricón Vale 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 Pues no sé cómo se llega allí No sé cómo se llegará allí Tiene que ser... No sé Pero ¿y si hago así? Opa, chaval Sí, pero vamos ¿De qué me ha servido? No me ha servido Vale 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 No sé, tendré que ir por aquí Pero no sé En dónde me tendré que cambiar Vale Si era complicado antes Vale Vale ¿Y aquí qué tenemos? ¿El mapa? Todos ocupan sus asientos Daremos paso a la demostración de hoy Primero necesito un voluntario ¿Hay alguno? ¡Excelente! ¿Su nombre, señor? Ratchet ¡Eh! ¡Oh! Y así lo tienen El rayo atrayente de Megacorp en acción Ofrezcámoselo a nuestro voluntario Señor ¿Qué le parece nuestra oferta especial? Dome el gitone Tío, ¿y cómo consigo yo esos gitones? ¡No! Vamos a romper Las farolas esas Tengo que conseguir eso Por Dios No más que hay aquí parolas Pero me voy a quedar A cero, ¿eh? Pero bueno Muchas gracias Quedará muy satisfecho El rayo atrayente desplaza objetos De tamaño pequeño y mediano Que tienen blancos, naranjas Resplandecientes como estos Pulsa el botón círculo Para mover esas columnas Y así poder escalar el barranco ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Es que eso va a ser necesario Eso va a ser necesario Eso va a ser necesario, tío ¡Oh! ¡Un bitón! Pues ya que estamos A ver, está bien Está bien Y luego por aquí se podía subir O me he columpiado yo Por aquí no había unas escaleras No sé que me abre Yo pensé que habría por ahí Una escalera ¡Hombre! Habrá unas escaleras Por el tema de que Si no tienes los bitones Para comprarlos Tendrás que hacer De alguna manera ¿No? Para ir a un nuevo planeta Tendrás que encontrar Primero las coordenadas En este planeta Vale No tengo casi bitones Para comprar aquí Pero bueno ¿Cómo se llama Lo que hemos conseguido? Rayo atrayente Bueno No está mal No está mal Es el primer objetito Así especial Así que nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado el vídeo Dale like, suscribiros Y compartiros Para mucho más Y nos vemos muy pronto Por el Ratchet & Clank 2 De la PS2 Así que ¡Chao, chao!